Por eso Dios yo le pido de verdad, que esto no le pasa a... En busca de loco un día dejaste atrás, dime que te falta y yo comprenderé Y pondré en tus manos mi sinceridad, enfrentarte al mundo que te vio volver En defensa tuya siempre voy a estar, y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora me hace regresar, todo daría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro, que nunca te dejé de amar Y siempre que quiso olvidarte en silencio, sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá, los que me vieron sufrir Yo no me imaginé, a quien usted iba a encontrar De ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que esos ojos tan bonitos guardan Sé que tienes compromiso, yo sé que...